Hay delitos que se corresponden a la forma de operar de la corrupción. Dos de ellos son el tráfico de influencias y la oferta de este ilícito. Hoy, en el consultorio jurídico de primicias, se los explicamos. Vamos primero con el tráfico de influencias. La primera pregunta, ¿quiénes lo pueden cometer? ¿Lo pueden cometer servidores públicos? Para que delinquen estos servidores públicos, tienen que hacer uso de la facultad de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica y ejercen así influencia en otro servidor para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros. La pena para el tráfico de influencias es de tres a cinco años de privación de libertad. Están incluidos en este ilícito también los vocales o miembros de los organismos administradores del Estado del sector público, que conociendo de esta arbitraria influencia, con su voto cooperan con la comisión del ilícito. Tenga en cuenta que se aplicará el máximo de la pena, es decir, cinco años, cuando se cometa el tráfico de influencias aprovechándose el servidor público de una declaratoria de emergencia o estado de excepción. Por otro lado, es necesario referirnos al otro delito. Se llama oferta de realizar tráfico de influencias. ¿Quién lo puede cometer? Cualquier persona. Esta persona se ofrece a traficar influencias en el sector público y solicita de terceros, da vivas, coimas, presentes o cualquier remuneración. O también acepta ofrecimientos o promesas. La pena que se le impondrá a este particular, a cualquier persona que oferta el tráfico de influencias, es de tres a cinco años de privación de libertad. Una vez más, les invito a hacernos llegar todas sus dudas e inquietudes a este consultorio jurídico de primicias. ¡Gracias!